O sea, cuando mates a uno, wey, te da, te da motitas, wey, velas a dejar al, al blanco, wey. No, manches, los dos me dispararon, wey. Mata de luz. Ahí, ponlas, 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 ponlas del lado, del lado blanco, del lado blanco. Métese ahí y explotalas en lo blanco. Pero, es que tengo que con cada uno. No, 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 mételas, no importa, no importa qué color que hayan, son las pirámides esas raras que salen cuando matas a un granchte. Esas, esas, agarra esas. Todas esas son de luz, güey. Ahí, escúchalas. Ahí está. Ya no nos faltaba esa. Ya se abrió. Ya ves, güey. Vámonos, 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 vámonos. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Todas las motas de veas de color. No, 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 no. Ahí está. Luz, luz, luz. Estas son de luz, estas son de luz. No, nada más puedes llevar tres, güey. ¿Cuántas has agarrado? Cuatro. No, nada más puedes llevar tres, nada más puedes llevar tres. No, güey, yo no las agarré, güey. Tú las agarraste, güey. Ven, 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 ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás acá? No traigo la mano todavía. No, no, no te las pegas en la mano, güey. Nada más tienes que pararte aquí, güey. Aquí, güey. Aquí, güey. ¿Dónde estás? ¿Quién estás poniendo? Que traigo nadie Ven, 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 ven a ponerla Ven a ponerla ¿Qué hay? Ven a recoger esas Ven a recoger esas Ya tengo una, ya tengo una de luz No, no estamos en seguridad Ahí está, ¿ya ves? Ya se abrió, ya se abrió Ya, 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 ya No, no, no No, no se abrió de la puerta No, 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 no No, no, no No, 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 no. ¿A dónde voy a regresar, güey? Desde el principio del principio, Roy. Aguante. Ya está abierto, ya está abierto. Pásate, 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 pásate. Lájate, pásate, 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 pásate. ¿Cuántas llamamos? ¿Dos? Nada más nos falta la... No. No, mamá. O sea, aparece desde el principio, güey. Sí. ¿Qué pasa lo más en la oscuridad? 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 A ver, ¿dónde estamos? Sí, ya estoy contigo Tenemos que atacar juntos a ese perro Este agarralas, 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 agarralas Guel Esta mordo wey, trata de invocar un colibrí Invoca un colibrí, invoca un colibrí Ah, pero me quita esa chingadera wey Regrésate wey, aquí te espero Refroja que me encontré de... ¿Seguro? Te estoy diciendo que son de luz wey, saca tu colibrí wey Te veo en el tunecito Mira, en el tunecito no te atacan wey, ¿ya viste? Ya, aquí Deja aquí tu, deja aquí tu colibrí Ah, pero déjalo... Hay que matarlos de este lado wey Mira, aquí, aquí, vas a dejar viendo tu colibrí de ese lado wey No, esos son de luz wey De luz wey Nooo, esos son los de oscuridad Esos son los de oscuridad No, esos son los de los pella ¡Nos traemos un pedazo! ¡No, esos son los dios! No, esos son los de los que están desapareciendo! ¡Se acer… Se acer… ¡es decorada! ¡Nos traes! ¡No! No, esos son los de los de los que están desapareciendo! ¡Oh, mum… ¡Oh, mamá! ¿Nos falta uno o qué? ¿Falta una puerta? No... Esta es la primera puerta, ¿no? No sé que ellos se tienen que contar nueve, pero... Uno tiene que seguirse a su policía y el otro lo tiene que llevar, güey. Porque no llegas, no llegas. Yo llegué entero, güey. ¿Por qué no nos llegas, güey? No, 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 no. ¿Está? 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 ¿Danos, judías? ¿Cuántos llevas? ¿Tres, no? Ya. Lo voy a matar. ¿De qué son? ¡Ay! No, man, que no. Aquí estaban los últimos tres. Aquí estaban los últimos tres, güey. Creo que sí, sí. Creo que sí, sí. No, güey. Aquí estaban los tres. Yo tengo tres motos oscuras, güey. Tengo que buscar otro seguro, güey. Si tienes tu or... Si tienes tu... Tu or... Sácalo, güey. Déjamela, 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 déjamela. Llegas, déjamela. Llegas, déjamela. Llegas, déjamela. No, güey. ¿Dónde estás? Aquí, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí atrás de ti, maldita sea. Volte a verme. Con un demonio, Rodrigo. a los vasos. simplemente lo ayudo. Janet, no hayANA. Si tú es así, no hay Panda. Estoy, de vez que... Oiga, está aquí la verdad ya, ya llega. Estoy corriendo. Estoy corriendo. Ya se vi. astrología, que está acá todo. Al lugar de 있는ondo. Estan acá, güey. Mira, mira, mira Tienes que dejar tu colibri viendo aquí En el turnocito no te atacan Viendo para allá Tienes que dejar tu colibri Tienes que dejar tu colibri viendo hacia allá Cualquiera de los dos Que lo tenga Nada más le puse al colibri Y el otro se puse enfrente y ya Cuidado Ya tengo uno Ven, ven, ven al túnel Rápido, rápido, rápido O sea, estás muy atrás Ya está Súbete, 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 súbete No, güey No, güey Lo puse, puse acelerando, güey Ya lo rompieron, ya me mataron, güey ¿Es sin acelerar? ¡Miego! ¡Ya lo pude acelerar! No, mames Bueno, con ese impulso Con ver esa cosa de impulso llegaste, güey Tiene una audiencia con los nueve Ahora sí ya ¡Córreme, güey! ¡Córreme, güey! Seguimos bastando ese, güey ¿Qué pasó? ¿La pediste? No, todavía no Tenías que pedirla, güey Desapareció Creo que fue el baño Dice... Ese colibrí no les va a salir Era más fácil hacer la oscuridad en la otra zona Pero bueno, igual salió Hay que seguir, hay que seguir ¿Ahora? Hasta aquí llegamos, ¿no? Es que yo digo que tenías que hablar con ese, güey Pues desapareció, güey Tenía cosas que hacer Dice... Tengan cuidado Como no tiene hechicero Les será un poco difícil, güey No, ninguno de los dos tenemos hechicero, güey ¿Pero qué tenemos que hacer aquí ahora? No sé, dice cielo, infierno Así dice Pide una audiencia con los nueve Así dice, güey No sé, güey No sé, güey Es hacer... Es hacer parkour Supongo yo que tienes que saltar en cada una de las bolas Y luego de llegar a esa luz Ahí Sí Sí, llegaste a la bola, ¿verdad? No, ese quiere el camino Devuelvan Devuélvanse Ahí no es Ese quiere el camino No, camino No, ya, ya, ya Es para acá arriba Hola Hola No hay lugar Ese es mi squidditch Ese es squidditch Y ese será mi squidditch Es para acá Reparección limitada Reparección limitada ¿Qué carajos? ¿Ya estás? Ya O sea Aquí tenemos que tirar Ok Oh, mierda Ah Mira, mira 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 Mira ¡Ah! Es que hay Es que hay ¡No! ¿Qué te hace decir? No, mam. No, no mames. ¡Hijas mierdas! ¿Qué es eso? Derrota al Echo. ¡Balance! ¡No, Max! ¡Todo son estos tipos de... ¡Muy buenas tardes! ¡No! ¡No! ¡No, Max! ¿Dónde está? ¡No, pero no! 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 ¡Uy! ¡Córrele, córrele! ¡Por otro lado! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No te voy a desacar! ¡No te voy a desacar! ¡No te voy a desacar! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Nada más corre para el otro lado. que la tengo, que la tengo nos ayudaría pero tengo miedo de nuevo buff de bungee, cual es ese buff no manches ¿despago de 2 horas? ¿cuándo para cavar? ¿cuándo para que est'll does? 5 segundos sigue corriendo sigue corriendo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Este segundo... ¡Me voy a grabar, güey! ¿Por qué? ¿Qué es eso? Yo voy a partir... ¡Ay, sí, tú! Lo voy a grabar, tú, bien feliz, güey. Lo voy a grabar, güey. ¿Puedes correr? Yo tengo toda la utilidad. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame con esto, ayúdame con esto, rápido! Espérame, espérame. ¡Cállame! ¡Cállame! ¡No puede ser! ¡Te caíste! Por fin a caída. ¡No te vi! 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 ¡No, no llego! ¡Ya me tengo que mover! ¡Súbete! ¡Súbete a los videos! ¡No! ¡No! ¡No te vi! ¡No te vi! ¡No te vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Ripón! Voy, voy, voy ¡Ahhh! Cuidado, 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 cuidado Estoy haciendo oscuridad ¡Oscuridad, oscuridad! Tú, tráeme al f*** ¡Oh, su madre! ¡Porrele, porrele, 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 porrele Encontré otro de oscuridad Pero... ¡Sepárenme, suave! ¡Ay, sí, sepárenme, suave, guay! ¿Qué es? ¡Quítate! ¡Quítate tú, Juan! ¡Quítate tú, Juan! ¡Quítate tú! ¡Ya tengo la oscuridad! ¡Tengo la oscuridad! ¡Ya, cuide! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Se tira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, ahora tú tienes que resistir porque yo estoy muerta Estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta ¡Resiste, resiste! ¡Sigue andando voltas! ¡Sigue andando voltas! ¡Ahí, ahí, quédate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Quédate ahí hasta que tengas que deberte! ¡Ahí estoy, atrás de ti! ¡Ya, tú te rivis! ¡Sí! ¡Ahora que tengo que irte! ¡No sé! 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 ¡Guardiana caída! ¡Cállate! 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 ¡No me hables! ¡Ya llegué conmigo! ¡No! ¡No me hables! ¡No me hables! ¡No sé! ¡P其évere! ¡No voy a llegar! ¡No no voy, no! Dice que hay un buf en nuestra mazmorra. ¿Y qué? Dice que te borra tu personaje. ¡Noooo! Ah, ya vi. Dice que tenemos otro de guerra que otro de seguridad. Estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta. Estoy muerta, repito, estoy muerta. No hay ni madres. Necesitamos más luz y más oscuridad. Ok, ahora, prueba. ¿Cómo? 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 Necesitamos más... este, más madres de luz. Ahí están. ¡Ahhh! 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 ¡Hijoles! ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es que no sé por qué se desincroniza tan peor. Sí, güey, me cae. No, en la mazmorra, en todo el juego, en general. ¡No manches! ¡Ahhh! 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 Necesitamos hacer una de las pinches aves de luz los dos, en el mismo tiempo, para desmaldar a todos los que nos de tiempo. ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Tú no, tú no, tú no! ¡No! ¡¿Ya saliste?! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pásate y escóndete, pásate y escóndete, pásate y escóndete! ¡Que ese wey no te ve! ¡Que ese wey no te ve! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡A ese! ¡No! 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 ¿Estás muerto? Guardiana caída ¡No puedo! ¡Joder para el lado opuesto! ¡Arriba a ese! ¡Ya sé! ¡Claro que no se puede! ¡Ale, vale, vale, vale! ¡Ale, vale, vale, vale! ¡Viva! ¡No me tires! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡No sé para dónde se va a correr! ¡Guardiana caída! ¡No sé! ¿Dónde está? ¡Vamos, qué tilde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vací a competitivo! No seas cabrón, ahorita no empiezas con esas cosas. Ya sé. Ahí estamos contigo. Ya te revivimos dos veces. Reviva. Renovamos. Bueno, por las mazmorras se pueden hacer en solo. No manches. Deja que venga, deja que venga hasta acá. ¡Ay, córrele de aquí! ¡Córrele para allá, Rodrigo! En esa, en esa, en esa, en esa, en esa casa de aquí. ¡Por qué anda caen? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¿30 bajas? ¿Qué les pasa, chicos? ¡Maldón, que te vienes! A ver, ahora sí, déjame, busco una esquina chida. Cameras, ahí estamos, ya apareció, ya sabemos que... Yo ataco los de arriba. No, hay que atacar al mismo, hay que atacar al mismo. Yo voy por esas. Porque ya no cae, ya no cae. Un chingero, ¿viste? De arriba, de arriba, de arriba. ¡No! Yo voy por ataque, ¿eh? ¡Ah, sí, ya sé! ¡Ah! 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 es que cuando pintas el héroe es malo no vio no sales no no ya vio esa gente ah no es que eres una vez todo lo que estoy haciendo ah ah No, tú no, tú no vengas Tú no vengas Yo me he hecho tres En todo Solo para los juegos No, te caigas Hijo de tu madre ¿Te has muerto? No No, 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 no Me caí No te vayas a morir, odio Hijo de pedra cámaras vente, 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 vamos al mismo lado aquí, 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 aquí tú vas a cuidar de ese lado, tú vas a cuidar atrás de mí no manches, pita ahí están, son la oscuridad, son la oscuridad, son la oscuridad se me dejó, me tiro a la mierda es que hace un golpe que te vuela, ese güey es lo que hace estoy quemando, estás aquí arriba estamos de luz o qué en luz de oscuridad la que sea pero entonces digo que de arriba no es fácil no le digas que estamos a me caí vamos, 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 que se puede, vamos que se puede está por acá, por acá, por acá, por acá eso, eso ya tengo posibilidad ya tengo posibilidad ve la poner ya voy, ya voy no, 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 no no, no, no ya me di cuenta, pero estás muerto no, no, no no, no te caíste la chingada no, me mataron hijos de la verga yo les recomendaría esperar a que tuvieran ayuda de un tercero lo que se haya hecho así no sé, demoraron una hora por lo que el primer jefe para que no piensen que es aburrido etcétera las masmorras anda, eso es que es aburrido ah me estamos limpiando muchísimo ah a ver, espérate, espérate no te rígamos acá, déjame ver voy a meter Rodrigo voy a meter Rodrigo voy a meter Rodrigo agarralas 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 es que este pendejo me tiré a la chingada wey ya habíamos hecho un buen aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta es que va a ser más fácil porque el hechicero hace un un este el hechicero lo que hace es una 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 Voy para allá. Ya estoy contigo. Vamos acá arriba. Espera, espera, espera. Ahora sí. ¿Ya empezaste? ¿Ya? Avísame, avísame. Ahora sí vamos a revisar los dos, vamos a estar los dos aquí, ¿no? Cámara, ahora sí. Espera, espera, espera. Inicialo, 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 inicialo. Ok, esto es nuestro puente, nuestra cámara. ¿Cómo cambias de personaje? ¿Roy? Eh, despausas, quedas al engrane, que te dice juego. Ajá. Que dice cambiar el personaje. Te vas a unir el personaje. Y te das cuenta que como que te saca de la partida, cambias de personaje y te vuelves a unir. ¿Ya? Ya. ¿Y qué pasa? Y te vamos a один, le déjame ponerte el personaje. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? y más 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 y voy Ah, ya no pude regresar, me mataron Estoy arriba ¿Dónde estás? Tengo puta recarga ¿Dónde estás? No, me desmadrón Tengo un escudo Gordiana caído Abajo, no, no, no Tengo un equipo Rodrigo, aquí hay montas, aquí hay montas, aquí hay montas, ¿dónde estoy? Aquí hay montas, aquí hay muchas montas de luz y oscuridad Ya tengo de uno No, ya me iba a esconder, güey No puede ser, güey, te digo que no es el personaje, porque te desmadran tu escudo, güey No, aquí no Aquí no es bueno, aquí no es bueno, aquí no es bueno, aquí no es bueno estar Nos venimos al lado equivocado, en este lugar, aquí, 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 aquí ¡Suscríbete al canal! Otra vez, pues, me como este pendejo de brazo ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¿Qué? No, no, no. Ahora voy a retirar el S.A.R.I.T. Más de tu lado. ¿Qué te ocurre hacer con el S.A.R.I.T.? ¿Está un tiempo para verlo? ¿Está un tiempo para verlo? Vale. Voy a hacer un nuevo de... ¿Está? ¿Está un tiempo para verlo? Tengo negras, tengo negras, tengo negras, ahí está. Ya sé cómo hacerlo, güey, ya sé cómo hacerlo, güey. Cúrate. Ahí murió. Ahí está. No, 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 no. Sí, es que las pinches orbes de luz estén corto, güey. No, 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 no. Conviene Conviene Nooo Ya me iba a escapar wey Uy su madre Nooo Me joda wey Me mató, me mató, me mató Ay perra, joderte Es que ya había uno wey Aguanta, aguanta, no le empieces No le empieces, no le empieces Déjame recoger esto Y este de acá Ya Vámonos, vámonos, vámonos No mames Tengo tres de luz Vámonos 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 Ok no me fijé güey no me fijé y dónde estaba güey nos explotó aquí no está chido está chido aquí acá 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 nada más tengo 12 no lo puedes no lo puedo creer es que tengo tengo esa espada y con esa espada puedo matar un grandote de dos golpes güey entonces de cuenta que nada más tengo que decidir a ver quién está de espaldas mío le disparo agarra sus orbes y al que sigue nada más nada más me quedan dos tiros pero de que es la pesada es de la pesada es de la pesada esperate esperate te van a atacar mucho aguanta no ya no se dure güey tú también te moriste verdad no sirve de mucho resiste 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 estoy arriba estoy arriba estoy arriba estoy arriba no 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 sé ok ese güey se va a morir son tres de oscuridad hay otro muerto hay otro muerto no 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 si falle si fallo dos güey porque me dan el tercero güey nunca más que el tercero es que la cuerda del chiquito igual esta chiquito es que igual es tan Chiquito no juegas porqué no juegas no juegas Oooo... Estoy abajo, en cuanto de arriba ¡No madre! ¡Es su venta! ¡Me han ido! Aquí, aquí, aquí ¿Qué es que vas a hacer? ¿Ja, no ves muy bien que vives? ¿No ves? Corre, hermana ¿Qué crees que estoy haciendo, hermana? ¡Por el de gordó! Ahí hay luz, ahí hay luz, ahí hay luz Ahí hay luz, ahí hay luz Qué chabu Luz, 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 ¿dónde está la luz? Arriba, 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 arriba Pendejo, güey, cómo ves, perroso ¡No! Estaba a punto de hacer mi orden ¡Ah, no! Estaba a meterse ¡Ay! ¡No! Estaba a meterse Soy protegida, soy protegida. No te pares. A la segunda vuelta. así trae los perros esa que es oscuridad? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! ¡No! Es que aquí no te tienes que... Aquí no te tienes que... ¿Cómo se llama? Que arriesgar, pero ni tantito, wey! es que el pedo wey es el tiempo que te dan para Streetcar la... toda la... no soy estúpida soy estúpida estoy No me voy a mover No mames, ¿cómo me puedo haber matado ahí el perro? ¿Cómo te pudo? ¿Cómo te pudo haber matado a los hijos de su hija madre? ¿Cómo me pudo haber matado a los hijos de su hija madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hijo de...! Ya lo había matado a los hijos de su hija madre Aquí hay tres, ya hay tres de su hija madre Están avalados Aguanta, 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 aguanta A ver, ¿por qué la Shoka no viene? A ver, ¿por qué la Shoka no viene? ¡Cobarde! ¡Claro! ¡Puta madre! Ahí ya matamos un buen güey ¡Este momento ahí se ve! ¡Vuelvelo a poner, Rodrigo! ¡Vuelvelo a poner, Rodrigo! ¡Vuelvelo a poner, Rodrigo! ¡Vuelvelo a poner, Rodrigo! ¡No, mano! No sé ni qué me pasó ahí, güey Me esquinaron bien feo Hola, veo que tienen complicado Ah, no, 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 no Sí, 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 sí Ahora, espérame, no me vayas a revivir Bueno Para que sí, mames Espérame, espérame, espérame Quiero ver cómo mi nombre, mi nombre En Bungie Quiero saber, quiero, quiero pasar mi nombre en Bungie Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Perdón Uno, dos, tres ¡Ahí huele, ahí huele, ahí huele, amigo Espérame, tal chiquito! No se la pierde, su madre ¡Ahí huele, ahí huele, ahí huele! ¡Ahí huele, ahí huele! ¡Ahí huele, ahí huele! ¡Pues, hola, maldita sea! Estoy buscando, ¿dónde está? ¡Ahí, ya lo vi! Estoy buscando, ¿dónde está? ¡Ahí, ya lo vi! Venga Mmm, ¿dónde está? ¡Pues yo guikolú! ¡Ya no faltan las que puro a L slot we ¡Sí! ¡Sí wey! Estoy tratando de No yo tengo oscuridad Oh, me mató esta vez este, güey Me agregas como Te suba a número De 37 a 36, ok Vuelves acá Vuelves aquí Vale, vale, vale No, no te vayas a caer No, se me tiró Me tiró, me tiró, me tiró Espérame, 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 no lo vayas a empezar Ahora sí A ver ¿A dónde es? ¿A dónde es para agregar aquí? En el clan No, no es en clan No es en clan No está en desbox No es desbox No es desbox, es desbox, es de play No, pero no es en destinos ¿En dónde es? No, no es en clan No es en clan Aquí, 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 aquí Acceder a la lista No 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 ¿Dónde es? Ah, ok, dale select como si fueras al mapa Ajá Y ahí donde están los... Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí No, no, no Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Este es desbox Ops Pues espérame, ¿dónde está el de Bungie? No, estos son amigos No olvides el guión bajo después del Cuba Ok, ok, ok Buscar nombre de Bungie, aquí está Es... Acá con mayúscula C Guva Guva Guión bajo Guión bajo Número Numeral ¿Cuánto número? Número, 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 número Número Mmm... 7736 7736 Ahí está Ah... Envió a solicitud de amistad de Bungie Ahí está Ahí está, la envió a solicitud, ¿no? Ya se envió la solicitud Ah, mira, aquí está Nombre de Bungie El jugador aceptó a solicitud de amistad de Bungie Perfecto Mira, la de Bungie Yo soy Loreca 77 Número 0478 Tengo que aprenderme eso A ver Ahora lo que no sé Es cómo se supone Que te puedo invitar A la partida Te va a salir como si fueran amigos de Xbox Ahí te va a ser disponible Como Gerardo Ya ves que es el peso Ajá Corregocha No está Pero si es participativa No Es de play Es de play Es de play Es de play Es que de ahí no sé qué pasó El de Bungie está en el sobrecito No Pero mira Sustenio Ivitación a clanes Es que ahora no sé cómo hacer eso de amigos Un jugador Se te ha unido Ah, ok Mira, ya se unió Ok Vientos 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 Es que como ya sabes Que como Si eres de la misma plataforma Todo se vuelve un poco más fácil Ahora sí Ya estamos los tres, ¿no? Ahora sí vamos Ahora sí vámonos Roy Oh, qué buena onda Listo Ahora sí Listo Listo Por luz Ahí tenemos uno Ya tengo de luz Ahí hay otro Aquí hay otro de oscuridad Ahí están, oscuridad, oscuridad, oscuridad Luz, 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 tengo luz, tengo luz Oscuridad, oscuridad, oscuridad Noooo Noooo Hay un ritmo de banda ahí, ¿eh? ¡Listo! Hay mucha oscuridad ¿Por qué hará caído? ¿Por qué hará caído? ¡Por qué hará caído! ¡Oh, maldito! Ahí está ¡Ya no es inmune! ¡Ya no es inmune! ¡Ya no es inmune! ¿Qué hace Roy? Está bien Es que le dije Ni si le hacemos que marcar ¡Y play! ¿Dónde puede ser? ¡En fin! ¡Sebre super! ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? ¡There! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Otro, otro. Oye, ¿qué es eso de que sección de engramas llena? ¿Qué es eso? Tengo que ir con el Kriptarca de la torre. Ajá. ¿Cuánta de hechicero? ¿Pues lo armamos? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de que sección de engramas llena? Ya lo hicimos Kriptarca de la torre. Ya lo hicimos Kriptarca de la torre. La primera fase, bueno, pues...